Ah, llegó el boss, llegó el boss Ah, pa' que sepa, pa' que sepa ¿Cómo es la vuelta? Pacán, cabrón se me dio Todas las gatas que me encontré, boss Estamos allí, ah, cabrón, ¿qué pasó? Hasta tu guía, ayer me llamó Esta maldita, cabrón, ¿qué pasó? Llegó el negro y ella se descontroló Mando un flow que quemó Me quería matar y se murió Yo sí que le meto Tengo un flow que me dicen Mis respetos Tu mujer va a llamar Me siento sus tiempos, miniman Tema, tema, la calle voy a desbaratar Y más caros de flow no le voy a bajar Yo me acuerdo cuando me querían matar Ahora ando hasta con seguridad Es que el nivel siempre se va a elevar Aquí brilla hasta la marimba Florida, donde el grau no le va a parar Las mujeres, las ropas solitas, ellas se quitan Esta vara es así Estamos haciendo dinero, estamos haciendo money Y tú me estás diciendo que crea en ti Yo tengo un clan, yo tengo un MT Viene una bitch y se le ofrece With TMD Yo soy de voz que se dice de ti Cabrón se me dio Toda la gata quieren con de voz Estamos al día, cabrón, ¿qué pasó? Hasta tu guía, ayer me llamó Estamos al día, cabrón, ¿qué pasó? Llegó el negro y ella se descontroló Ando un flow que quemó Me quería matar y se murió Oh Ah Florida underground Pa' que sepa 2021 Lo que viene está como lo de ninguno Ah Street Lo que viene Sí Sé 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 Gracias.